Morlet, usted no representa a la fracción de Morena y el compañero de Morena, el compañero de Morena ya hizo el uso de la palabra, ¿cómo lo hicieron los de la fracción? Le ruego a usted ser respetuoso, le ruego a usted ser respetuoso y vaya usted a su lugar, si es tan amable. Sea usted caballero. Adelante, compañero secretario. Desde mi lugar, no necesito... Bueno, usted no puede hablar a nombre de la fracción parlamentaria de Morena. Pero sí puedo hablar. Bueno, si usted lo quiere hacer, hágalo para que no... Fíjense usted que no se le respeta, pero usted no está contemplado como vocero de la fracción de Morena. Adelante, Morlet. Compañeros, ¿quieren que hable? La mayoría de que ha habido no me lo pide. Bueno, seré muy breve, Presidenta, para respetar su petición. Muy breve. Pero sí quiero comentar, me voy a quitar la careta, que a nombre de los síndicos Javier Solorio Almazán, Leticia Castro Ortiz, así como los regidores Mayra Reina Reséndiz, Liliana Quijano Butrón y Azucena Uribe, y un servidor, que siendo seis ediles que forman mayoría en la fracción de Morena, y votaron para que un servidor fijara postura a nombre de la fracción ante este segundo informe de gobierno, pero que con argucias nos quitaron ese derecho, declaramos que la persona que fijó postura a nombre de nuestra fracción no nos representa y carece de la legitimidad necesaria para hablar a nombre de nuestra fracción y partido. El documento que hoy se expone al pueblo de Acapulco fue entregado a los ediles apenas hace unas horas, faltando con ello al Reglamento Interior de Cabildo, que obliga a entregar con al menos 72 horas de anticipación al inicio de la sesión, y posibilitando con este acto a los ediles la posibilidad de analizarlo y discutirlo para fijar postura. Este hecho, por ejemplo, de los reglamentos orgánicos, que somos mayoría en nuestra fracción, sostenemos y declaramos que en uso de nuestros derechos y obligaciones constitucionales, que esta Administración Municipal, durante estos dos años de gestión, se ha caracterizado por resultar resultados mediocres, que no están reflejados en el optimismo expresado en el documento que hoy se presenta como segundo informe. La realidad no se puede ocultar, con eventos fastosos y documentos triunfalistas. Están a la vista de todos, en todo momento, en cualquier espacio de esta ciudad. Calles destruidas, colonias sin agua, drenaje que emana de miles de alcantarillas, basura que se acumula en las esquinas, desorden urbano por doquier, y un sinfín de evidentes muestras de una Administración, que eso sí, hay que reconocer, trabaja mucho, pero avanza poco. Lamentamos que a pesar de nuestros múltiples esfuerzos durante dos años de esta fracción, para sostener un diálogo constructivo con la Presidenta Municipal, que contribuya en la solución de los problemas de la ciudad, nos hemos encontrado con oídos sordos y desprecio a nuestra investidura de Diles, del Ayuntamiento de Acapulco. A pesar de ello, hemos sido prudentes y responsables para no generar condiciones de ingobernabilidad que dificultarán o dificultarían aún más la difícil tarea de gobernar Acapulco. Nos enfrentamos entonces con una Presidenta que no quiere escuchar, que no quiere aprender, y peor aún, que no puede aprender porque no reconoce que necesita aprender. Es por eso que no podemos seguir callados y ausentes cuando ante nuestros ojos este gobierno se derrumba, pero aún más cuando nos comprometimos ante el pueblo de Acapulco a no mentir, a no traicionar y a no robar. Y observamos que esta Administración, que encabeza la Presidenta, señora Román Ocampo, se ha apartado de esas premisas fundamentales que nos deberían distinguir de gobiernos del pasado y por lo cual los acapulqueños votaron el primero de julio del 2018. No basta decir No basta decir ¡Gracias! ¡Gracias!